Existen dos tipos de personas, las que dependen de los demás para ser felices, y yo. Uno de mis hobbies es dedicar 10 horas del día a sentirme el rey del mundo. O 24. Como ya he dicho antes, no soy de los que dependen de los demás para ser feliz. Por último, mi oficina es menos productiva, la reafirmación. He aquí la razón por la que no salgo. No necesito rebajarme a su nivel. Pero me beses, cabrón. No, 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 no. Me cago en la puta. No, 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 no. Puede que estar sin ordenador no fuese tan mal. Siempre acabamos parciéndote la cara, y encima no eres capaz ni de defender a tu novio. ¿Estás bien? No precisamente. Podrías haber salido antes. Mejor no debería de haber salido. Perdona, gracias por haberlo intentado. Al menos esta vez yo no soy el que ha salido corriendo. Me llamo Elena. Joaquín. No sabía muy bien si había sido el quedarme sin PC o el haber conocido a alguien por quien partirme la cara. Pero me había dado cuenta de lo que me había perdido todo este tiempo. Quizás el problema sea yo, no los demás. ¿Crees que estás seguro? No. Pero si no lo hago, seguiré estando como siempre. Podemos escupirme también ahí un poquito. Sí. ¡Suscríbete! Paquita. ¿Qué cojones? Me acaban de arreglar el ordenador. ¿Has visto la noticia? Sí, la tengo enfrente. Adolescente heroico se pone a ser agredido para denunciar a sus compañeros. Oye, ¿quieres venir a una fiesta? No tengo nada mejor que hacer. No tengo nada mejor que hacer.